¿Qué te pasa? Yo llegué ahí mismo en un negocio, a cumplir un servicio. Ella me brincó arriba y yo no tengo problemas con esa mujer. Nunca, nunca, nunca. Y yo dije, date quieta mujer, no tengo problemas contigo. Y ella se me pegó aquí, ahí al lado. Se me pegó y me alejó por aquí. Y yo le dije, suelta, yo no tengo problemas con esa mujer. Yo no debo a las mujeres. ¿Por qué tú crees que viene eso? Eso de un cuñado mío. ¿Tú la conoces a ella? Sí, a Araceli, ella venía aquí. Tú viniste al cuartel a ponerle la querella a ella. Ahora sí, aquí, ahora. ¿Esa persona cómo se llama? Araceli. Araceli. Y el nombre es tuyo. Pues es Luis. ¿Tú dices que tú no le diste golpe a ella? No, ella me pasó por aquí. Ella me dijo, si iba a tener un cuchillo, me mata. ¿Por qué tú crees que ella te hizo eso? Porque yo andaba con el cuñado mío para arriba. Porque yo no tengo problema con mi mamá. No tengo problema con mi mamá. Yo y lo 12. Muchas gracias. Bienvenida. ¡Gracias!